Es como sentir la vida, hacer las cosas que tú quieres hacer, ser libre es un estado mental, poder volar, tomar tus propias decisiones, expresarte, sin libertad no vives, es tan importante como respirar, ser libre, ser feliz, natural, tú mismo, si eres libre aquí, eres libre acá, nadie te puede privar, es lo más preciado que puedes tener. Aquí TV Azteca, ser libre es tomar con responsabilidad nuestras propias decisiones. TV Azteca, señal con valor.